Amigos, buenos días. Amanece en Ciudad de Guatemala. Vamos a ir a la tienda también, a Walmart. Tenemos que pasar por ahí. Vamos a ver cómo está el día. Bienvenidos a Guatemala. Bueno, y sí, empezamos la cuaresma. Bastante actividad todos los fines de semana. Vamos a estar dándole cobertura a todo, amigos. Bueno, a todo lo que se pueda, amigos. A todo lo que se pueda. Ah, miren qué bonito está el tráfico allá. Bueno, cuando digo que está bonito, me refiero a que están todos ahí trabados. Que lo siento, que lo siento. Clima fresco, amigos. Mucho aire. Uh, qué rico el clima. Eso. Ah, es que el clima está increíble, amigos. Yo pienso que estamos con unos 17. Muy rico. Bueno, ahora mismo nos vamos a practicar el futuro. No, vamos a ir a Walmart, amigos. Bueno, nos vamos al autobús porque hay bastante que recorrer esta mañana. Ah, les voy a contar que todavía ando con todos, amigos. Yo creo que ahora da por, eh, se lo dan a uno por dosis. No viene la gripe, el, el, el punto dicen para que sobreviva y le va la dosis. Ja, ja, ja. Bueno, vean cómo está el tráfico, amigos. Además, les cuento que me subí al colectivo, pero ya llevo 15 minutos y he avanzado dos cuadras. Ja, ja, ja. Ah, la otra cosa. Miren, con eso de la tos. Aquí hay una tos severa que ustedes no tienen idea. Todo el mundo anda con tos. Ah, vean, están trabajando en el puente. Miren, ahí está. Bueno, yo veo un trabajador, amigos. Yo creo que había, no, no, hay más, hay más. Ojalá que se apresuren ya. Bueno, ¿saben qué? Yo dije que eran las 7 de la mañana. No, amigos, a las 7 creo que empecé a prepararme. Son las 8.40. Bueno, y ahí está distrito Miraflores. Miren, acá ya bajó un poquito lo de los autos, pero ya ven, es lo que estábamos diciendo. Y yo creo que, pues, nuestro presidente Bernardo Arevalo y la municipalidad ya están trabajando en eso del metro, amigos. Miren, en algún lugar hay que comenzar. Y pues ya cuando se tenga, ya cuando se tenga, bueno, va a tomar años también. Yo creo que la primera línea, y pues hay que hacer el recordatorio, amigos. Sí, porque miren, demasiadas promesas, demasiadas promesas incumplidas. Y aquí la cosa solo se va a poner peor. Vamos a pasar a la tienda. Hola, vamos a pasar a la tienda a comprar. Huele a pan, amigos, huele a pan rico. A la torre. Bueno, miren, amigos, ya hicimos la compra. ¿Qué creen que compré? Pues compré un par de anteojos de lentes para leer. ¿Saben que los míos los quebré? Miren, miren, están bonitos. De esos baratos. Me salieron en 60 quetzales. Solo tienen 1.25 de graduación, amigos. No, caballé. Bueno, aquí está el RENAP. Bueno, pero les cuento con eso de la neumonía, amigos. Miren, yo creo que a mí me duró como 10 días la cosa. Pero sí tuve como 5 días que ya no podía. Yo sentía que se me rasgaba la garganta y todo eso. Ahora, yo hice todo lo que la gente me decía. Tomar agua y poner virajos ahí. Ponerle canela, echarle miel, echarle limón. Yo hacía todo, amigos. Y bueno, miren, esos son los remedios caseros. Pero bueno, recuérdense que yo también estoy de medicina. Entonces yo dije, pues esto pueda que sea un estreptococo o un estafilococo. Porque ya ven que pues hay gente que le anda tosiendo a uno. Y cuando yo fui a Shella, pues allá con la señora del Uber. Andaban con tos cedera. Y pues me dijeron que tenían infección en la garganta. Entonces yo dije, obviamente tiene que ser bacteria. Pues yo veo que se me quitó. Gracias a Dios se me quitó. Pero fíjense que me ha vuelto la tos hace como dos días otra vez, amigos. ¿Será que realmente se me quitó? ¿O será que agarré otra cosa? ¿Ustedes qué creen? ¿Otra cosa? Imposible. Bueno, Brasil, está la hermosa. Guatemala, ¿cómo están? Bueno, y lo que pasa es que también voy a aprovechar. Y pues voy a ir a un centro de servicio. Yo creo que les había contado que la secadora de ropa no funciona, amigos. Ah, y es de gas. Es de gas. Así es que no es el elemento de calefacción. Lo que en inglés se le conoce como el heating element. Yo pienso que es el igniter. O sea, la chispa, pues, que lo enciende. Yo pienso que eso es o el timer, el reloj. Bueno, y la verdad es que, miren, la secadora, perdón, ya me ha salido buena, amigos. Miren, ya hoy cinco años de duración. Ya seis años ya se considera bueno. Porque esas cosas ahora duran como un año o dos y se arruinan. Es que ya ven, pues, amigos, como hay que tener empleo. Entonces, miren, pues, ahí hay un problemita. Con eso de la calidad de las cosas. Y la gente dice, ay, es que ahora las babosadas ya no duran. Bueno, es cierto, amigos, es cierto. Pero, ¿a qué creen ustedes que se deba a eso? Ya que andamos por acá, lo vamos a analizar. Y todavía tenemos tiempo antes de que yo llegue allá y que me den la noticia y me digan, mire, le va a salir en tanto casi el precio de una nueva. Espero que no. Esta es la 25 Avenida, amigos. Zona 7. Bueno, ya llegamos a Perry Roosevelt, amigos. Bueno, entonces, miren, pues, para analizar un poquito, amigos, acuérdense que este es mi análisis. Especialmente, bueno, para todo el mundo. Acá en Guatemala, en cualquier parte de Latinoamérica. En Estados Unidos, en el norte, mayormente. Miren, todo el mundo se va para el norte de Canadá porque da su obra el empleo. Entonces, pues, allá en Estados Unidos las cosas las hacen hasta menos duraderas, creo yo. Sí, porque los chinos dirán, miren, estos guatemaltecos, como no tienen mucho billete, hagámosles que les duren un poquito más las cosas. Y a los gringos que les duren menos porque tienen más billete. Así pueden estar compra y compra y compra. Pero es que así es como se mueve la economía, amigos. Bueno, miren, y todo está diseñado así. La moda también, los centros comerciales, las tiendas. Ustedes ven que las tiendas las andan remodelando a cada poco. Meterle esto, meterle el otro, arreglarlo. La idea es traer más gente. Quitarle, pues, al otro, a la competencia, quitarle clientes. Bueno, amigos, miren, pero eso lo hacen hasta los países. Miren, ustedes saben por qué hay países que, de repente, ustedes miran que el país como que muy pequeño y resulta que tiene un Producto Interno Bruto grandísimo. Que la economía, pues, se ve abultadamente grande. Y uno dice, pues, este país no produce nada. ¿De dónde saca todo ese dinero? Son paraísos fiscales. Entonces, lo que hacen es que se llevan a las compañías grandes ahí. A trabajar ahí para no pagar impuestos. Y entonces las compañías transfieren su dinero a esos países. El dinero está en los bancos, pero no circula en la economía, amigos. Entonces, también eso engaña, miren. Acá en el continente americano tenemos varios que son paraísos fiscales. Lo que hace es que vuelve la vida más cara para la persona que es del país. Porque, pues, los dueños de propiedades, al ver que hay bastante dinero, les suben el precio a las propiedades para venderle a las compañías grandes. Pero todos competimos, amigos. Así es la economía. Vean, aquí estamos por el periférico. De todos modos, yo ando haciendo ejercicio, amigos. También es... No dejen de hacer ejercicio. Hay que ejercitar todo el cuerpo y el cerebro. Miren, solo una vez estamos en este planeta. Así es que démosle a todo. Ah, bueno, entonces, regresando, miren a por qué las cosas no tienen que durar mucho. Imagínense, pues, si hicieran aparatos que duraran, amigos, como antes, que duraran 20, 30, 40 años. No, pues, en ninguna fábrica contratarían. Miren, yo recuerdo cuando yo era pequeño, mi papá compré un refrigerador que, bueno, yo creo que ya lo tenía. Cuando yo nací, yo creo que ya estaba el refrigerador. Se llamaba General Electric. Y eso pasaban los años y los años y los años y el refrigerador seguía como si nada, trabajando re bien. Obviamente que en esa compañía, pues, no contrataban mucha gente, amigos, porque las cosas duraban un montón. Y, miren, entonces, como hay mucha gente, entonces las empresas dicen, no, pues, las cosas tienen que durar menos. Y por eso es gente como yo que dice, bueno, si la cosa ya duró 5 años, ya, ya, ya dio servicio. Sí, porque hoy en día, amigos, ponganme en los comentarios. ¿Cuántos de ustedes creen que un aparato les tiene que durar muchos años? No sé cuántos, cuántos años creen ustedes que les tiene que durar, por ejemplo, una lavadora, secadora. Miren, yo cualquier cosa que dure más de 5 años ya prestó su servicio. Así es como yo lo veo. Por supuesto que voy a ir a ver si me la pueden arreglar. Si me da unos 2 años más, qué bueno. Bueno, miren, por el otro lado, yo también ya vi cómo arreglar la secadora. Si es el igniter, pues, tengo que encenderla, tengo que desarmarla. Pero vamos a ver, amigos, porque yo no tengo ninguna herramienta. Bueno, entonces, miren, a eso, amigos, yo creo que se debe. A eso se debe que todo lo que se fabrique, pues, esté de mala calidad. Yo también pienso que a eso se debe. Que nos van a venir cayendo epidemias. Pues, pues, también para bajar un poco la población, con epidemia, pues, van a conseguir varias cosas. Las farmacéuticas van a hacer más dinero. Y, pues, también le van a quitar presión al mercado laboral. Ah, bueno, entonces, miren, le van a quitar presión al mercado laboral. Por eso, también, yo creo que eso del Guillain-Barré, que está pasando acá en Guatemala. Pero yo creo que va a haber mucho de esto que va a empezar a aparecer por muchas partes. Alguien decía que probablemente la gente lo hacía de forma deliberada. No me sorprendería. No me sorprendería que fuera el caso, amigos. Acuérdense que el problema más grande que tenemos en la humanidad, en la actualidad, es sobrepoblación. Nos estamos acabando el agua. Bueno, en todo caso, miren, todavía tenemos océanos. Vamos a tener que aprender cómo quitarle la sal al agua del océano. Y, pues, los océanos están grandotes, amigos. Lo único es que una vez empecemos a tomarnos el agua del océano, el fenómeno del niño, ese niño ya no va a durar 17 meses como está pasando hoy, sino que va a durar 7 años. Y ya se imaginan ustedes la catástrofe. Sobrepoblación es el mayor problema, amigos. Bueno, amigos, entonces, para también mantener de forma activa a toda la sobrepoblación, hay que producir, y hay que producir bastante. Todo el mundo quiere empleo, todo el mundo quiere tener sus hijos, 4, 5, 6. Y dicen, y no hay empleos, queremos empleos. Entonces, las grandes corporaciones lo que han hecho es, bueno, démosles empleo, que sea de menor calidad. Así mantenemos a la gente empleada, les damos su denerito, pero luego lo vienen y lo traen de regreso, y ahí les sacamos ganancia. Las grandes corporaciones siempre van a estar ganando. Y pues es una forma de que se le vuelva un poquito más complicada la vida a mucha gente. La acumulación de riqueza ya no es tan fácil. Eso ya todo mundo lo sabemos. Y miren, ahí está la Cura Sao. Yo creo que ya llegué. Me dijeron que el centro de servicio está aquí atrás de la Cura Sao. Yo compré mi lavadora allá en Tecno Fácil, en los próceres, amigos. Allá donde me corrieron, ya no les voy a decir por qué, pero les voy a mostrar. Bueno, amigos, es mi análisis. Es mi análisis, amigos. Miren, ya vengo sudando, amigos. Qué bonita caminata. Bueno, miren, yo vengo a donde está la Cura Sao, que me dijeron que ahí está el centro de servicio. Yo creo que ya me paseé, amigos. Ya voy a llegar a Misco. Bueno, miren, ahí está la despensa y la Cura Sao está enfrente. En un minuto la vamos a ver. Yo creo que me hubiera quedado mucho más cerca ir a la de la zona 1, pero bueno. Igual la misma información que me van a dar acá. Me la van a dar allá. Bueno, miren, ya ven, les comparto un poquito de mi vida cotidiana. Y pues estas son cosas que pasan, amigos. Aquí está la Cura Sao, miren. En la 37 avenida, zona 11. Ahora, el centro de servicio me dijeron que estaba en la parte de atrás. Así es que vamos a preguntar cómo llegamos ahí. Y pues esto es lo que está aquí frente, amigos. Otro día caminamos ahí por la Mateo. Yo creo que siempre digo eso, ¿ah? Pero otra día nos vamos por ahí, amigos. Buen ejercicio. 37 avenida. Ok, entonces ya me dijeron que es aquí afuera. Gracias, señoras. Miren, aquí, Servi Total. Está bien, amigos, porque miren, nunca me he metido en esta calle, así es que vamos a averiguar qué hay en esta calle. Pero eso será en el próximo video. Bueno, mira, el ejercicio es tú. Muy bueno. Ahora les quiero decir que me dijeron que no, que ellos no cubren la garantía de Tecnofácil, amigos. Así es que miren, solo cubren de la Cura Sao. Para que sepan, pues, para que sepan. Bueno, pues así es la vida, ¿verdad, amigos? Hay que ir a averiguar otro lugar. Gracias. 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 Gracias.